comparte una anécdota miguel con nosotros algo que te ha pasado algo que me ha pasado un millón de cosas realmente algo anecdótico bueno hace un rato te comentaba que el policía argentino de suplicidad diferente quizás este no 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 es de felicitar este y tampoco el tampoco la sociedad o sea la sociedad argentina no no ve bien a la policía porque esto es de antaño esto viene de la época de los gobiernos militares donde el uniforme era algo mal visto y tratar el tiempo se sigue perpetuando y en la actualidad está muy el policía está muy desprovisto de muchas cosas en mi participación en una película que se estrenó hace poco el día de el día del estreno yo lo voy a ver como cualquier hijo de doña maría de la verdulera al cine local de acá de la localidad donde estoy yo no finalaban premio con los actores a un cine de la ciudad fui con mi familia con mujer y con una gordita bien desapercibido pero fin del estreno yo conocía a cortar claro como cualquier persona este yo conocía parte de la película obviamente la asesoré técnicamente pero no conocía ni el final la verdad no conocía el final de la película así que como cualquier espectador el día del estreno acá el día de la localidad de había gente esperando fue fue una película muy esperada por mucha gente porque fue un hecho conocido y aparte los actores que protagonizaban eran muy conocidos en argentina y son muy son muy queridos por esto si estaba sido sentado y con su familia termina la película sorpresa para estudio que al final de la película en una especie de de homenaje que hacen a ese sitio desde esta época nombrándome y que si yo lo sentí como y diciendo esto de salvo 168 víctimas de 60 episodios lo que he nombrado no la verdad no sabía que iba a estar en el final de la verdad me emocionó mucho porque es algo que hice nada más esto sería mi familia vamos para que se vaya a la gente del cine porque había mucha cantidad de gente que estaba en la sala para hacia adelante se empieza a ir la gente del cine y alguien que me reconoce y está ya está bien sin dio el verdadero negociador guau y se dio vuelta el teatro compre el cine empezaron a aplaudir y se empezaron a acercarme a saludar a ver si yo esto lo cuento fuera de contexto es algo de ciencia ficción que pase porque no pasa y no sé si va a volver a pasar realmente no pasa o sea que tres personas desconocidas entre sí aplauden a un policía no pasa cuando salgo la verdad me tomó muy muy sorpresa mi mujer me decía levantate que están aplaudiendo gracias a la cabeza me levanté para que me vean uno no buscó jamás eso sinceramente digo jamás pensé por decir nada de todo que está pasando salí y otra persona y cuando estaba afuera me estaban esperando para sacarse fotos conmigo como no sé y eso fue realmente algo maravilloso porque me sentí embajador de las policías en ese momento si de todas formas como es una ficción el hecho existió realmente pero está dramatizado en algunos sectores porque los tiempos que ponen la película no existieron no deja de ser una película muy buena muy buenos actores y ser parte de la producción me llenó orgullo primero porque muestran las cosas se hagan bien cuando a mí me ubican por parte de la producción o sea evidentemente la parte potencial no la tenían cuando yo leo el primer guión no no esa parte no no estaba estaba de acorde a lo que pasó realmente se les iba a pasar que iba a pasar que iba a tener un mensaje que hasta el momento estaba pasando eso o sea que los autores de este robo y esta toma de rehenes eran como estrellas cuando realmente la cosa fue pasó por otro lado porque nadie se pone que se puso jamás en la piel de las víctimas reales que fueron las personas que estudiaron de rehenes y cuando me dicen en algún reportaje un traslochado me pregunta algo me dice pero ellos se roban el dinero sí pero yo salvé a las personas entonces tiene más valor el dinero que los ladrones se robaron o las personas que estaban en el interior del banco que salió en ingresas y ahí está la pregunta del millón cuánto vale una vida humana ahí está ahí está la pregunta del millón sí sí gracias por por tu gran trabajo miguel y para los que están diciendo pero dale cómo se llama la película que habrán algunos que no saben de qué película estamos hablando el robo del siglo el robo de los señores irán si se la vayas a buscar lo va a pasar como a mí vais a dar con una serie de unos creo que 10 episodios que es una serie colombiana que se llama el robo del siglo pero estamos hablando del robo del siglo en la película argentina